Vive la vida, la 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 la, que nada te detiene, vive la vida. Nakayama tiene una gran alianza. Acuérdense que se unieron, esparlando a Nakayama. Acá que se está y le estamos esperando a Nakayama, le estamos esperando a Nenecho. Nakayama. Nakayama. ¿Cómo dijiste? Nakayama. ¡Para, para, para! ¿Te esperamos a quién, perdón? ¿Perdón? Muy buena noche, ¿eh? ¿Cómo estás? Ah, Nakayama, acá decían Nakayama. ¡Sakayama! ¡Con la luz arriba! ¡Sakayama! ¡Sakayama! Y llegó de beso también, ¿eh? No, a Nakayama no lo estoy sacando mucho, ¿eh? ¡Hola, brote! ¡Sakayama! ¡Sakayama! ¡Mi querido! ¡Sakayama! ¡Sakayama! ¡Comandante! ¡Sakayama! ¡Sakayama! ¡Mi querido! ¡Sakayama! ¡Ocio! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Así mismo! ¡Así tal cual, tal cual! Venido por acá, Sakayama, por favor. Sí, acá, vamos, venimos llegando. A ver, Agustín, sacarme la duda. ¿Es Sakayama o parece más a...? Ya le voy a cobrar después acá a este muchacho. No, yo cuando lo vi de lejos me parecía a la ex senadora Elba Recalde, pero ahora que lo veo de cerca, me parece... Tiene una especie de look Rubén Darío también. ¿Quién? Bueno, de Kung Fu Panda tenemos unas cuantas cosas que podemos hablar después. ¿Por qué? Tiene una libreta en la mano. ¿Y por qué? Tiene un lápiz ahí. Tengo el lápiz. El lápiz japonés. Ay, no, no. Pero qué chiste fácil, por favor. No, no. Difícilísimo. Te la puse para vos y con esto voy a firmar todos los decretos cuando yo sea el Intendente de Asunción. Porque estamos preparados. Estamos preparados realmente con esta alianza, estaba diciendo Comandante Veróncio. ¿Así es una alianza? Vengo yo de hacer, vengo de esta manera, vengo de... ¿Te fajaron un poco? No, estuve... No, en serio, está fajado. ¿Te fajaron de que lo apretaron? No, la faja, tiene una faja. Estuve, estuve reflexionando y estuve haciendo meditación con los siete Shaolinos. Y hablando de siete acá, y uno que calle siete, la gente que sabe mucho... O sea, conoce siete calles... Shaolinos, mi querido, respetado, entrañable comandante, Quique, Lorenita, Agustín, al pueblo. Qué honor realmente para mí estar hoy acá en este programa. Pero, pero, pero... Mi querido kit. Pero qué honor para vos estar con nosotros, o cuál es el honor. Para mí el honor estar con gente. Y le hago una pregunta. ¿Cuántos años tiene este kit? Porque, Diego, me imagino que lo habrá lavado. ¿Vale? Aproximadamente... 10 años. ¡Colador de Bebecho! ¡Bebecho! Es que no va a ganar esa callama. Por eso quiero preguntar. Perdón, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. ¿Estamos realmente nosotros... Sí. De Bebecho. De Bebecho. De Bebecho. De Bebecho. Entonces, yo te pregunto. Sí. ¿Direccionás a eso? ¿Querés ser así, informal, para atraer? Yo realmente, ¿verdad? Uso este uniforme porque... Yo me inicié acá en el canal en Telefuturo, ¿verdad? Y en honor al programa de donde yo salí, mi querido Arturo, uso este uniforme porque yo pues soy de la calle. ¿Verdad? Y soy... O voy a ser un intendente, mi querido, Agustín, Lorenita... ¿Su discurso hasta dónde va? Todo va a arreglar la calle. De la Gran Siete. Por eso, en honor al programa en donde yo estuve, mi querido, Calle Siete, yo les prometo... ¿Cuántas calles están rotas hablando de Calle Siete? Pero eso no importa. ¿Cómo que no importa? Porque vamos a utilizar... ¿Cómo que no importa? Estamos podridos de pagar impuestos y salir a la calle y encontrar... Pero denme una oportunidad. En malísimo estado, basura, no, no, no. Una oportunidad, mi querida, mi querido... Hay muchas cosas. Nosotros tenemos lo mejor para Asunción. Nosotros tuvimos que venir juntos en esta ocasión. ¿Por qué la música oriental? Porque lo que pasa es que mis padres son japoneses. Yo se doliven que a poner mis mamás ahí para el agua. Uno de los tantos proyectos que yo tengo... ¿A qué? ...es la calle que pasa frente al canal, a Telefuturo... ...para utilizar cuando caen grandes lluvias... ...como un acuífero... ...o para que la gente, en vez de movilizarse en vehículos... ...se movilicen en lanchas. Es más, mi querido, Renato Pro no va a votar por mí... ...porque me dijo que van a dar desde su casa... ...hasta la pileta del Banco Central... ...y de paso hacer calentamiento. Esas son las motivaciones, mi querido.